Yo creo que crecí escuchando a mi papá, nombrando a Carlito, Carlito, Carlito. Después vinieron las hijas y bueno, y el colectivo 39 que pasaba por la puerta de la casa de la abuela. Aún hoy. Es el recuerdo más lindo que les dejó. La carpa de Balá y el recuerdo que llevan nuestras hijas, nuestras nietas y nosotros, la carpa de Balá. Son muchos años. Sabemos que tiene un lugar maravilloso donde, como decía recién el padre, seguir vivo entre todos nosotros. Nos dio tanta alegría, tanta alegría. En lo personal, nunca pude llegar a estar en su programa, en el canal, en el 7, en su entonces. Pero sí tuve el privilegio, la suerte, de poder haber estado y recorrido en los circos, cuando él hacía los recorridos. En la infancia de Carlitos, ver los programas de él, que fueron muy divertidos. Y llegar hasta acá fue una emoción muy grande. Vengo de San Martín y hoy vamos a ir a tirar los chupetes, voy a llevar los chupetes de mi nieto a la cancha de Chacarita, que se va a hacer un especial para él. Y a llevar los chupetes, vamos a tirar todos los chupetes. Ahora vamos a la pizzería de acá, donde él comía la pizza, a comer una pizza. Enhoramente para recordarlo a él. Para recordarlo él que se lo merecía. Una gran persona. ¡Bravo! Gracias.